Chile es un país que yo siempre lo veo como una especie de olla en ebullición, burbujas que salgan un poco, la gente está concentrada en las burbujas, pero hay menor interés y menor comprensión de lo que está debajo de eso, y nosotros tratamos también de penetrar un poco en el sustrato, fundamentalmente la izquierda la que ha ganado en los últimos decenios con mucha claridad la batalla de las ideas, ha venido cambiando, algo que me alegra enormemente, aparecen nuevas voces que están defendiendo sus puntos de vista, enfrentándose con las visiones de una izquierda que a menudo es retrogresista. Hay una serie de tendencias como el colapso de la socialdemocracia en Chile, Lagos es como la metáfora de algo muy importante, muy trágico en realidad, que es la probable desaparición de aquella centro izquierda, que es vital para que la democracia funcione, la aparición del frente amplio, que claramente es una expresión de fuerzas iliberales, antiliberales, son un verdadero resumen de lo que es Podemos, de lo que es el chavismo, de todo lo, una mezcla de populismo, restos de marxismo, y todo con un talante que puede llevar a la disminución de la libertad, o sea, todo lo que proponen, todo lo que dicen, tiene un sello colectivista en el pueblo. Dejamos atrás, por lo menos en Chile, pero también en otros países, en Europa se advierte esto, una etapa en la cual los consensos eran importantes, el diálogo era importante, los acuerdos eran importantes. De pronto esto comenzó a ser atacado por sectores muy de izquierda, yo le denomino de izquierda la más jacobina. Lo que le está ocurriendo hoy a la nueva mayoría, que en el fondo es gran parte todavía la concertación, la vieja concertación, es que está pagando los platos rotos por una decisión que tomó de no defender su propia tradición, no defender sus logros. Cuando la política deja de ser un enfrentamiento de adversarios para ser enemigos, tenemos un principio de destrucción de la misma democracia. Eso es lo que nunca se sabe hasta que ocurre, y cuando ocurre vamos rápido. Sería bastante ingenuo, yo diría muy poco prudente, decir que ese riesgo no existe. Y lo riesgoso es que uno olvide las condiciones que posibilitan el populismo. Y allí hay una responsabilidad, y esto en Chile también, esto es para Chile muy claro, hay allí la gran responsabilidad que tienen los políticos hoy, que trabajan hoy en el parlamento, que dirigen los partidos, para recuperar prestigio. Yo diría que está en una situación donde hay que crear un nuevo acuerdo, sobre el cual no existen las bases evidentes que existieron en ese momento. Democracia, economía de mercado se impusieron bastante evidentemente. Creo que esa va a ser la gran tarea de Sebastián Piñera. Creo que en esto la responsabilidad de Sebastián Piñera va a ser poder abrir el cauce hacia una suerte de reencuentro nacional. Nunca a Chile le ha ido mejor que cuando ha estado unido. Esa es una conclusión que yo creo que varias generaciones la comparten y saben que así fue. ¿Qué quedó, no voy a saltar, del socialismo siglo XXI en América Latina? Son ruinas tras ruinas. En nuestra región en América Latina es un gran fracaso histórico. Esa es la base de todo el problema. ¡Gracias!